En este caso nosotros fuimos a constatar dentro de nuestra facultad establecida por la ley a solicitar documentaciones con respecto a un grupo de motos a lo que se constataron varias faltas, lo que son motivos de retención de rodado. En base a eso actuamos, se retuvo la motocicleta y bueno, están a disposición de la gente en la municipalidad. En este momento tengo en mi poder los documentos que son las multas que se le hizo a esas personas. Esto va a quedar ahí a disposición de la municipalidad y ellos van a actuar en consecuencia como corresponde. ¿Hubieron algún tipo de incidentes con estas personas? Eso no me consta a mí, pero en caso de que haya algún incidente o algo, la persona está en su derecho de realizar la acción que corresponde ante la autoridad competente que está predispuesta por el Estado para que ellos puedan ejercer su derecho. Oficial, ¿cuántas eran las motos que supuestamente tenían infracciones? Tengo cinco actas. Y cinco eran las motos, o sea que ninguna tenía regularizada su situación. Lo que pasa es que hay que ser consciente de los elementos que son necesarios para que la moto circule en ruta. Estamos hablando de que tienen un trayecto desde el pueblo hasta el parque por ruta nacional y por empezar una moto sin espejo no puede circular, menos en ningún lado. Y bueno, estamos hablando de una ruta donde circulan camiones internacionales, nacionales, medios de transporte, el turismo en general va por ese sector, el visitante. Y bueno, tenemos que tener en regla, en condiciones la moto para poder circular, para evitar. Por ejemplo, estoy observando falta de seguro. Por ahí, bueno, hay que tener en cuenta esa situación. No estamos hablando de que se le, como escucho por ahí, que por ahí se le busca la vuelta. No, simplemente nos ajustamos a lo legal. Nada más.